Nuevamente y por séptima vez consecutiva entregaremos los premios Índigo, que son nada más y nada menos que la posibilidad que cualquier entidad pública o cualquier entidad privada se postule, no sólo para dar a conocer su iniciativa social, su iniciativa de cambio, su iniciativa tecnológica, sino adicionalmente para demostrar qué impacto social ha generado ella. Este impacto social puede ser beneficiar a un ciudadano o beneficiar a una comunidad o beneficiar simplemente un servicio y es por esa razón que estamos muy orgullosos de invitarlos a que participen. En esta página web podrán encontrar todos los requisitos y en esta cuenta de Twitter podrán hacernos todas las preguntas que requieran. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.